3,2,1 ya están conectando las minas y cuidado, los roches empiezan en el engage por detrás, donde no están las minas dándoles y aquí en este momento el Army Supply definitivamente favoreciendo a Agentares y bueno, ahí hace un sting nada más para ponerse alrededor del mapa y para conectar con la tercera por lo tanto, ahí Bain incendia por detrás y conectan con Moradars parece que hace mal este engage también tomándolo en pedazos y todavía está potenciando la hatchery en los que están en medio ataque no, no la baja quedó con 19 bastante mal está engaged, bueno, ahí pierde Zerlings con estas minas, pero las minas por la parte, también atacan grupitos pequeños o sea, todas las... ahí bueno, ahí finalmente ya se la baja ya finalmente consigue algo este push pero esto es para haber ganado el juego, me parece que ahí es el incestuado pésimo si, dígame no, no, que básicamente muy mal el engagement por parte de IMAO pero bueno, los minas Jintares saca... si, irónicamente logré bajar la tercera pero, me parece que no fue cost effective perdió demasiadas unidades ehhh... y bueno, igual Jintares está sin macro básicamente está 30 y... 38 de army, 55 por parte de Jintares y 70 workers contra 43 de IMAO la ventaja es simplemente monstruosa por parte del jugador Terra si, aquí no sé parece que... Jintares le dio mucho más crédito a lo que tenía IMAO porque... por eso, o sea, básicamente se llevan todas las condiciones para que IMAO pudiera ganar esa pelea bastante... normal es el Gage deja las minas por detrás finalmente diga las minas ahí tienen que volver a reconstruirlas no tienen ni una sola mina son 28 marines y 10 maravos así que... todas las condiciones... ah bueno, ahí hay una mina en la lista... ah, ahí está y bueno, se volvió loco DIMAO sacando... tercera, cuarta y quinta al mismo tiempo vamos a ver cuánto tiempo le va a dar le va a dar... Jintares ahora que bueno, DIMAO se expone a hacer como... inmovilizando su arma por el medio del mapa y no sé si se planea hacer un counter justo donde vea el army inmovilizándose pero... no sé qué extraño es esta posición y... y vamos a ver si logra cortar esa distancia porque de momento solo tiene 43 drones lo que... Jintares ya tiene 78 Sbis ahí no... no para la producción no para el... el macro ya en este momento vean el army DIMAO tiró 3 hatcheries de un solo, ¿verdad? sí, 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 exacto y... por eso... eso sería solamente que Jintares se fuera a tomar un refresco si lo mandaba hoy volviera solamente con esa cantidad de tiempo podría posicionarle esas cantidad de hatcheries y vamos a ver si... lo logra y ya que el army está hasta atrás y solo que el hogar fuera de la posición y... este... pueda conectar bien con esos... hay bueno... algunos... que quedan ahí detrás muchos... en este momento vamos a ver cómo logra ya hay un tanque en este momento tanque y mina en este momento combinación un... un escape de todo el army para sacarse de esto vean la posición de la mina vean la posición de la mina oh... y bueno y sacó para el army todo que va entre proceso que... bueno... o sea... va a ganar pareciera Gintares pero que malos engages si... pero ya el supply ya es más del doble ya... no tiene mucho que ofrecer limado no tiene la economía eh... solo 20 no tiene ahí no... no tiene la larva no... no tiene nada realmente para... para aprenderse de esto está complicado 8 sterlings entre 8 sterlings todo lo que tiene para poder limpiar o sea... pienso... él podría limpiar esto pero... el contra tanque el... los... el army que viene después de esto no va a haber forma de detenerlo pero aún así va a estar para que él pueda lograr ahí un cambio con esas minas y bueno... ahí explotan las minas todo está montado en este momento en las medias se va a abrir la tercera que no hay nada hay... fuerte impacto ahí con las minas que hay en este momento de army en este momento solamente hay 3 queens para poder defender para poder defender las bandas así que... ahí está aplicando 40 sterlings en producción y el... el upgrade del ataque nivel 3 son oportunidades que lo utilicen bueno... ahí está el upgrade de caparazón nivel 3 también aún así son demasiadas medivacs este... y vean... vean... ya viene la segunda ola de unidades por parte de Intares ya... aquí ya no... no hay nada que hacer ese... tiene que venir ese GG en cualquier momento por parte de Imado bueno... y eso va a hacer que Intares clasifique a la segunda fase de este torneo y también a la tercera ronda de este bracket así es que realmente no me sorprende estar especificado en la tercera de Esmeralda GG y... se lleva esto... 2... a 0... que no va... terran